¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola. Bueno, hoy día les traigo otra manualidad. Sé que a muchos les gustan las manualidades, así que decidí hacer una manualidad muy femenina y muy coqueta y a la misma vez nos puede decorar la habitación. Ya ustedes han visto el título, se trata sobre hacer una alcancía y bueno, sí, me encantó hacer esta manualidad. La alcancía es muy económica y muy bonita. Y bueno, yo les voy a enseñar. Es esta. Y bueno, yo me quedé enamorada, de verdad. La cañita era transparente, pero yo la pinté y le agregué supuestamente el caramelo. Lo hice con una pintura media doradita y eso fue lo que hice, hacerle así como si fuese el caramelo y la espuma. Y bueno, el logo lo tuve que hacer yo misma, dibujarlo y con papel y pintarlo. Eso me tardé mucho, pero valió la pena hacer esta alcancía. Yo no le hice una abertura para yo por sacar el dinero. Yo lo único que pienso es que después de juntar el dinero que yo creo conveniente, solamente lo voy a abrir aquí, que está bien fácil de abrirlo. Bueno, solamente le pones algo filudo y solamente se abre. Así que mi propósito no es abrirlo. Mi propósito es juntar un dinerito y a la misma vez me decora la habitación. Así que a mí me encantó. Como no tenía pintura, utilicé una tela. Así que, bueno, es una manualidad muy bonita. Espero que les guste y me apoyen con un dedito arriba. Y bueno, ya saben, chicas, ustedes pueden compartir mis videos. Si es que gustan, no es obligatorio. Pero si ustedes me apoyan en compartir mis videos, les voy a agradecer enormemente. Bueno, sé que todos los días me esfuerzo cada día por sacar adelante este canal. Y gracias a todos ustedes por los que me apoyan. Y bueno, chicas, espero que les guste esta manualidad. Y ya saben que pueden seguir quedándose a ver cómo es que lo hice. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y cuídense de mucho. Ahí los dejo con el video. Bueno, chicas, vamos a empezar esta manualidad. Yo estoy utilizando una maceta. Y lo que hice fue que con un cuchillo caliente le hice un agujero para supuestamente meterle el dinero. Luego recorté también un cartón a la medida de la parte de arriba de la maceta. Y lo que le hice fue un agujero para poder poner la cañita. Puedes hacerlo con lo que tengas. Si es que no tienes pintura o papel para forrar, puedes utilizar cualquier tela. Yo utilicé esta tela porque la verdad la tenía ahí en casa. Esa la había comprado ya unos meses atrás y no sabía qué hacer ya con ella, por lo que es muy pequeña. Y bueno, decidí utilizarlo para forrar la maceta. Estoy también utilizando este pegamento que es fuerte y que pega más rápido. Así que vamos a forrar con esto. Y si tú tienes algún papel que te guste, un papel favorito, no sé, puedes hacerlo con lo que tengas. Lo importante es hacer manualidades que sean económicas y bonitas. Así que creo que esta manualidad es muy bonita, me gustó mucho. Y bueno, vamos a terminar de forrar esta maceta con la tela. Bueno, vamos a terminar de forrar la maceta. Luego recortamos nada más. Y luego también la parte de abajo, lo único que hice fue recortarlo un poquito. Y las puntitas, la parte de abajo de la maceta, lo único que hice fue pegarlo nada más para que no se vaya a soltar. Luego uno de este pegamento es que seca rápido. Y lo que me gustó también de esto, de la tela, fue que la tela se estira un poco. Entonces me ayudó también a que no se formaran arrugas en la tela. Ahora lo que yo voy a hacer es pegar el cartón en la parte de arriba. Como yo decidí no abrirlo, entonces no nos va a costar trabajo si es que por A o B quieres abrir la alcancía. Yo decidí no abrirla hasta que supuestamente esté llena. Pero ya después de ahí yo lo puedo abrir, así que no vayan a pensar que no se va a poder abrir. Pero mi propósito es ese, no abrirlo. Luego voy a estar utilizando esta arcilla que no pesa y es blanca. Y lo que vamos a hacer es, de este pedazo lo voy a recortar en dos. Voy a separar en dos y vamos a hacer como una forma de tubito para poder pegarlo. Ok, pero antes de eso, como no tenía suficiente arcilla, decidí utilizar papel higiénico. Y vamos a utilizar lo suficiente que podamos hacer como volumen para que podamos ahorrarnos un poco de arcilla. Porque yo tenía solamente un poquito pensando que me iba a alcanzar, pero al final no me alcanzó. Así que tuve que ingeniármelas, hacerlo con papel. Primero vamos a formar como una pequeña torre con el papel. Luego vamos a asegurarlo un poquito con una cinta. Y alrededor lo que hice fue ponerle un poco de pegamento para que a la hora de poner la arcilla no se nos vaya a soltar un poco. A la hora que vas a poner la arcilla, trata de con los dedos amasarla un poquito y bajarla para que no se nos vaya a ver la parte del cartón y la unión de la maceta. ¡Gracias! 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 Como en esa parte me faltaba arcilla, agarré un poquito de papel blanco y solamente lo enrollé un poquito nada más. Y con el pegamento fui ayudando a que lo pusiera así como que terminara un poco en punta nada más. Y es cuestión de ingeniarnos como poderlo hacer porque tal vez si no tienes arcilla lo puedes hacer con papel. Lo pegamos bien alrededor de la cañita para que no se nos vaya a mover. Ya que lo tenemos así simplemente le vamos a dar forma para que no se vaya a mover algunos detallitos. Luego en el pegamento y un poquito de agua le puse purpurina, brillo, para que en la parte de arriba quede así como un poquito brilloso. Así que la vamos a mezclar y ya luego lo vamos a empezar a poner en toda supuestamente la espuma para que se vea bonito. A la hora que se seque, aparte de todo eso, se mantenga firme y nos va a durar bastante tiempo también. Así que para esto, tómate tu tiempo. Yo lo que hice fue asegurarme de tapar algunos agujeritos con el pegamento. Y como la arcilla por si cuando se humedece se pone un poco elástica. Entonces lo que decidí fue como que jalar un poquito de la arcilla para tapar algunos agujeros que hacían falta. De esta manera chicas vamos a ir acabando prácticamente de ponerle el pegamento encima. De esta manera chicas vamos a ir acabando prácticamente de ponerle el pegamento encima. Después de ponerle el pegamento encima, vamos a agarrar nuevamente el brillito y le vamos a poner por encima. Tú ponle lo necesario, lo que tú creas conveniente. Si es que quieres que termine así un acabado bien bonito, bueno yo por eso les decidí ponerle. Pero si no quieres lo puedes dejar tal como estaba. Pero sí, bueno te recomiendo que sí le pongas porque la verdad se veía más bonito. Luego en un papel blanco decidí hacer lo que es el logo. Creo que el logo es lo que le daba más vida creo a esta alcancía. Así que me tomó más tiempo dibujar y hacer todo el logo que hacer la alcancía. O sea hasta donde estaba la alcancía. Era poco a lo que me tomó de hacer el logo. Pero bueno, tuve que tener bastante paciencia para poder hacer el logo. Porque la verdad en medio camino ya quería tirarlo. Porque la verdad sí me costó hacer los dibujitos. No me salieron perfectos pero igual hice mi intento. Y bueno después ya de... Bueno a la hora que yo estaba dibujando. No me di cuenta que ya estaba... La memoria se me había agotado de la cámara y se cortó automáticamente. Así que como les digo yo lo que hice fue dibujarlo y ya bueno este... Después de eso lo que hice fue pintarlo, recortar, esperar que secara. Y después de eso yo lo que hice fue recortarlo con una tijerita. Vamos a agarrar ahora un poquito de pegamento. Y vamos a poner como que el centro donde tú quieras que vaya el logo. Voy a agarrar también pegamento con un poquito de agua. Ok, luego después ya lo pegamos. Bueno así es como me quedó el logo chicas. Espero que les haya gustado esta alcancía que a mí me fascinó. Y bueno si te gustó regálame un dedito arriba. Y también no te olvides que puedes compartir este video con tus amistades. Y nos vemos chicas. Hasta la próxima. Gracias por verme. Bye bye.